El segundo punto es Estrategia de apoyo para la revalorización Del colectivo militar en su estado Como una moda directa a la oferta Legislativa y militar Enseñar circulancia militar Buenas noches Buenas noches Estrategia de apoyo para revalorizar El colegio militar es educativo Y esto es claro Porque en la esencia De nuestros anécdotas De nuestras historias Y de nuestro sentido en su aprendo Queda claro que es el colegio militar A todos nos preocupa Tanto a los hermanos de la lista 1 Como a nosotros Como a los hermanos de la lista 2 Y en general A cualquier presidente Lo que le importa Es la vía institucional Del colegio militar en su estado Y que cada día Recupere Aquel glorioso pasado Que las primeras promociones Gozaron Aquella trascendencia Que el colegio militar Gozó Hoy día Por ejemplo En redes sociales Se ha visto algo que Por primera vez se ha visto En 76 años El escudo del colegio militar Es una marcha tecnical De un grupo de trabajadores Administrativos del colegio ¿Y por qué sucede esta situación? Si bien es cierto Estoy seguro Que el responsable De la lista Número 1 Compartimos Los lineamientos de estrategia Creo que el aporte De la lista número 2 Es la profundidad Del análisis Que planteamos Y que planteamos En función De la experiencia Que es contigo Quiere es claro Que el colegio Administrativo en su estado No es lo que nosotros vivimos Y no lo es Porque las circunstancias Del entorno social En el cual nos encontramos Hoy en día Aunque parezca exagerado Plantean Una crisis de futuro Que si no la sabemos administrar Va a traer Serio problema ¿Cuál es esa crisis? El riesgo de interés Que en el tiempo El colegio militar Desarpeja Y esto Que puede parecer Exagerado Para muchos Tiene una base Fáctica En el año En primer lugar Desde que el colegio militar Pasó De manos Del ministerio de defensa A manos Del ministerio de educación En una gestión De partida De partida Es decir Entre el ministerio de educación Y el gobierno Regional Y el colegio militar Será un fenómeno El colegio militar Tiene que comenzar A regularse En cuanto a lo que es La estructuración De superadocente Bajo los mecanismos Del ministerio de educación Que implica Dos cosas Primero la penetración Del surde En la estructura educativa Del colegio Y segundo Obviamente La adición De la estructura educativa Del colegio A nivel de lo que es Realidad A también El nivel educativo Que en general El ministerio De lo que es Colegios Nacionales Presenta Que para toda Sociedad educativa Que es conocida Año tras año Va en detenido En segundo lugar Otro problema Es que Al ser una administración Compartida Entre la administración De la educación De la educación De la educación Y al ser una estructura Y al ser una estructura El de carencia académica Anualmente Los profesores También Entran en esa De carencia académica Entonces ¿Qué está sucediendo En los últimos años? Por ejemplo En la corregión Teníamos Profesores Que editan química Y que para complementar Sus horas Se ponían Pues se ponían A cargo Del taller De profesión Otro profesor Que por ahí Estaba física Y se ponía A cargo Del taller De datación Es decir La actividad La carencia El colegio Es de carencia No solamente Por el cambio Estructural De pasar la defensa De la educación Sino además Porque dentro De ese cambio La plana docente Que capta Comienza a entrar En detrimento Por la propia estructura De detrimento Que la educación En general Y el tercer componente Que estructura El análisis Crítico Del colegio De la educación Es que El cambio La salida Del colegio Militar Del ministerio De defensa Hace que El colegio Militar Vaya Tendiendo Poco a poco Esa esencia Militar Que lo ha caracterizado Porque Obviamente En instante La regla Del ministerio De defensa Un ejemplo Para la comunidad En general Todos Estamos Completamente Acuerdos Con la norma Del ministerio De educación Que produce El uso De armas En los colegios Eso es clarísimo Pero como la estructura Educativa Del ministerio De educación Es general Para todos Los colegios Nadie dijo Que el ministerio De educación Que hay colegios Oficiales Que utilizan armas Entonces Como existe Esta norma Los señores Oficiales Que hoy día Estar en el colegio Que no pueden Poner en su carrera Hoy día Que implica Los caberes No pueden Hacer guardia Con la norma ¿Por qué? Porque hay una norma General educativa Que plantea Entonces Al estar en el colegio Fuera De la esfera De defensa Entonces Comienza a perder Peso Entre las estructuras De armas Antes Para los hermanos Mayores Para nosotros Era como Un jefe de batallón Un capital de año Un teniente En cada compañía Y un suboficial En cada sistema Hoy día Eso es un sueño Porque hoy día Solamente existe Un jefe de batallón Un par de capitales Uno que ve en la parte Administrativa Y uno que ve en la parte Militar Y Existen suboficiales Todos los años No todas las secciones Tienen suboficiales Y Este año Se ha dado el fenómeno Por ejemplo Que por la reducción Del servicio digital A la ley nacional El colegio Ya no tiene Personal de servicio Militar Dentro de las instalaciones Por tanto Ya no hay seguridad Militar En el colegio Entonces Todos esos Podrías que Van a la colegio Van a haber Simplemente Una seguridad Privada En el colegio Ese es el contexto Real Y sobre eso Hay que actuar Para eso El espíritu Lo que nos plantea Tres ejes Que Al no se entender Sobre eso En primer lugar Tenemos que Continuar con la política De aprobar Los proyectos El colegio El colegio El colegio Es otra cosa Que los colegios Acerca de rendimiento Los colegios Acerca de rendimiento Para Como información El incremento Suspencial Presupuestal Por alumno Por alumno Bajo el modelo Que se llama El presidente De la República Que es Como todos Con eso Esto Inicialmente Era una situación Un poco difícil De lograr Ya ha sido presentado El hermano Luis Barroso Cuando dijo El proyecto La Comisión De educación Ya se presentó Militario Y la Bafa Presidida Por cargos por él Este año El aborado También el policía Y la presentación Del Ministerio Que es lo que Que lograr Lo que que lograr Es apoyo político Para lograr hacer eso Para poder lograr Aprobar Es un proyecto En segundo lugar Tenemos que Continuar Con la política De apoyo De contratación De docentes Especializados Para la parte Deportiva Del colegio Hace dos años La asociación Tomó la decisión Y así lo hizo De contratar Conferencias Para obtener Imagen En la asociación Y lucha Y la Bafa Este año Continúa el proyecto Con los brillantes Resultados Que la Bafa A cargo De cargos Conécticos Tenemos Mirales Triunfos En Actividades Como que es De contratación Que recupera La calidad De un grupo De la Nación Tenemos que Continuar Con ese proyecto Y finalmente Tenemos que Seguir coordinando Con el comando Del ejército Con el comando Del ejército La El oramiento Por favor Pepe La mesa Que se dirige El debate Disculpe Lo que pasa Que usted sabe Que Hablar en públicas Como En la concentración Y Hermano Lo que pasa Que usted Me hace Este año Entonces Yo le pediría Que Estenga Muchas gracias Y para Concluir Hay que Seguir coordinando Con el comando del ejército ¿Por qué? Porque Para no las personas Puede ser fácil Decir Hay que Coordinar Con el ejército Para que No Que Un Director Si Pero Eso Depende De la De la De la No Depende De la Sociedad Hay que Llegar Y Si Llegar El Antiguo No se Pudo hacer Este año No se Pudo hacer El Proced No Seguramente Que Si Se Va poder hacer Es Solamente Continuando Políticas Vamos A Poder Fortalecer Y Realizar La Calidad Educativa Del Coricio Milano Esa es la Propuesta De Cristo De Señor Corino Y A Eso Ya Lo Re Pasamos Muchas Gracias